¡Suscríbete al canal! 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 Anda Ragnarok, ok. No, no, claro, es que el día 1 se la llevó toda, Anto, entonces no puedes pensar que te vas a sacar cosas el día 1 si es que el puto Anto se llevó todas las... ¡Se llevó todas! Y cuando digo todas, son todas las Elizabeth. O sea, yo 6 de 6 en una rotación. Ten en cuenta eso, eh, gente. Vale, Ludomar, Gareth, ok. ¿Sube? Sí. Pendiente es que se ahorre, que no sonó. ¿Fue el que más se quejó del 6 de 6? Es verdad. El Anto ahí quejándose, no, es que el 6 de 6 es que es para Walles, que le cambia el bufo, y luego que... O sea, que luego en 4 de 6 le cambia el bufo a Gris, y que luego en 6 de 6 dura 2 turnos, no sé qué... ¡Also Anto sacándose las 6 de 6 en una rotación! Bien hecho. Tres dupes fest. Van, Ludos, Kanor para comprar al Qsack. ¿Tienes pensado utilizar a Inclusack en algún sitio? Es que justamente esos 3 dupes son útiles. Mira, solo así no estaba. Perfecto. Solo así hace mucho que no sale, eh. Quizás ha salido un vuestro Summons o algo así. Pero justo los dupes que vas a cambiar de festival son dupes de personajes que... está bien que tengan dupes. No me estás diciendo el idiosa o algo así. Está ahorrando muchos pendientes. Esta ya estaba. Meredas traidor. En la cuenta de antes han salido 2. Pero por lo general tampoco han salido demasiado. Tampoco han salido muchos. Peor es dupes festival. Pues personajes viejos. Gouter festival. El Qsack más... Bueno, el Qsack es que gana abismo. Pero gana abismo en 3 de 6. Lo que pasa es que el abismo es un poco una... tremenda basura. Pero gana abismo. Ese es el problema. Que más festivals hay. El Celdris. Tampoco va a pegar mucho con la ulti. El Meliodas. Solo aumenta el daño de la ulti. No aumenta los stats. Estos son personajes que... Bueno, si tienen las ulti subidas, pues bien. Pero si no, pues tampoco es el fin del mundo. Pues eso. Meliodas traidor... Meliodas... Traidor, no. Meliodas modo asalto. Lo único que hace es aumentar el multiplicador del daño. Tampoco tiene mucho. El Celdris. Si que es cierto que le aumenta el porcentaje de vida. Pero Celdris es un personaje que generalmente está de cuarto. Entonces tampoco vas a utilizar tu mucho demasiado la ulti. Entonces... Bueno... El problema de los Vayne es que... A día de hoy... La ulti de Gouter 5 de 6 también quita ultis, eh. Si solo hay 5 personajes en el... O sea, si solo... Cuando tú matas a un enemigo... Pierdes... Una... O sea, pierdes... Un personaje y pierdes un slot de cartas, eh. Te cuidado con eso. Y el Gouter en 5 de 6 quita 5 cartas o algo así. El rollo que también quita... Las ultis. Gouter lo que hace es quitar cartas. Y en base a las... O sea, en base a las cartas que tenga el enemigo... Puede quitar la ulti o no. Si tú lanzas la ulti de un Gouter 3 de 6... A un personaje... Le vas a quitar la ulti. Por eso. Pero bueno. Ya está.